Estoy en una zona que es conocida y famosa por el parapente. La gente hace, practica mucho este deporte que estáis viendo, ¿veis? Se ponen un parapente, un paracaídas. Y como en esta montaña que tengo detrás hay corrientes de aire muy fuertes, pues vuelan, simplemente vuelan. Y están mucho rato. ¿Sabéis? El mismo viento que empuja estas velas, vamos a decirlo así, está pasando alrededor mío. Si yo me asomo al borde, enseguida vais a ver cómo sopla. Pero yo, que no tengo las velas esas, no tengo el paracaídas, no lo puedo aprovechar de la misma manera que estos chicos. Lo mismo pasa con Dios. No lo puedes ver, pero sabes que está ahí. Puede estar a tu lado, pero puedes no aprovecharlo. La única forma de aprovechar la presencia de Dios alrededor tuya es abrir las velas en la forma de las páginas de la Biblia. Es la única forma que puedes recuperar esa fuerza que hay ahí y que te eleve como el viento hace con esta gente.